¡Hola mis bebés! ¿Cómo están? ¿Cómo les está toda la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan? Oigan, yo estoy súper emocionada porque hoy por fin comienza la segunda parte, el segundo episodio de Remodelando mi habitación, de verdad estoy súper contenta porque ya siento que lo que falta es absolutamente nada Entonces bueno, hoy les voy a llevar conmigo de compras Hoy tenemos que comprar absolutamente todo lo que es de decorar la habitación, de verdad tengo muchas cosas en mente Incluso, no sé qué dice mi celular, espérense Por acá tengo mi celular porque la verdad es que en notas como que escribí algunas cosas que obviamente quiero comprar Como la persiana, que ganchos y bueno ya lo demás es como cosas de decorar Pero bueno, básicamente eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy Ahorita estamos por acá en un lugar diferente, venga les muestro un poquito Porque vamos a almorzar, estoy con mi mejor amiga, estoy con mi querido esposito el Michael Y pues nada, vamos a almorzar y ahí sí esperamos a que mi tío venga por mi mejor amiga y por mí para poder ir de compras Michael no va porque obviamente está trabajando y pues si no puede Entonces, sigan viendo Bueno pues les cuento que ahorita ya estoy por acá con mi tío y también mi nuevo manager Se los presento y por allá atrás está mi mejor amiga Ahorita vamos camino a Home Center porque lo primero que quiero comprar son las persianas Entonces, acompáñenme en este día que va a estar súper cool Bueno pues les cuento que ya llegamos por acá a Home Center y ya voy a empezar a mirar absolutamente todo Lo primero que vamos a mirar son las persianas, un panel dice mi tío que ya sabemos que todo cambió y que me quedaría mucho mejor Entonces ahorita voy a llamar a mi casa porque supuestamente vine a comprar persianas y ni siquiera me sé la medida de la ventana O sea, eso solamente me ocurre a mí Ahorita estamos por acá chismoseando absolutamente todo Entonces vamos a usar como el pasillo pues de las persianas Ya por acá estamos en el pasillo de las persianas y creo que me he enamorado de estar rosada No tengo absolutamente nada rosado en mi habitación y por eso es que me gusta Hay muchísimas más, incluso estas están súper económicas Es que vean esto, 60 mil pesos Y hay otras que les gustaron a mi tío pero siento que son demasiado como muy elegantes O sea, no es el precio sino que no me gustan y ya está Pero estas, la verdad, si me gustaron entonces estamos averiguando pues cuánto mide mi ventana Para así mismo poder elegir cualquiera de estas No sé si negro o rosado pero creo que me gusta más la rosada No sé si negro o rosado pero creo que me gusta más Bueno pues les cuento que ya terminamos de hacer nuestras compras para poder decorar la habitación y ahorita sí llevamos en camino a decorar absolutamente todo Así que vamos Ya acaban nuestras compras que estas son las persianas Y por acá está pues todo lo que compré Ahora sí, hasta luego 2000 años más tarde Hello my babies, ¿cómo están? ¿Cómo les está toda la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan? Yo les cuento que hoy es un nuevo día y ayer no terminé de grabar porque realmente tenía muchas cosas por hacer Tenía mucho trabajo y bueno, realmente ayer nada más fui de compras, me vine a la casa, hice mi trabajo y listo Hoy les voy a enseñar todo lo que compré ayer que de hecho me encantó demasiado, me vine súper contenta Pero a la vez, uy no sé marica, tengo como rabia conmigo misma porque no compré las cosas Como que lo que más quería y lo que en verdad necesitaba no lo compré, no sé por qué razón Primero se me olvidaron por completo los ganchos, los ganchos lindos de madera que yo quería comprar No sé por qué yo no miré el celular, supuestamente dije Acá tengo mi celular donde anoté no sé cuántas cosas que hago comprar Mentira que ni siquiera lo miré, ni siquiera, o sea, como que iba mirando y me acordaba, me gustaba y ya está Realmente jamás miré la lista, solamente compré como cosas para decorar y ya está Pero no compré los ganchos Fui y busqué pues la silla para el tocador, tampoco la encontré, creo que tengo que mandarla a hacer Pero pues a medida que vaya pasando el tiempo y mientras se sube el room tour Obviamente me lo alcanzan a hacer ¿Qué más? No compré las luces, no hay marica, no Lo que voy a hacer en este momento es mostrarles absolutamente todo lo que compré ayer Que de hecho me gustó, entonces pues nada Ah, y de hecho ahorita me están poniendo mis persianas que de verdad me encantaron unas y fueron demasiado económicas Tuvieron cada una un costo como de 50, 60 mil pesos y no estoy mal Eran como las más económicas y no las compré por el precio sino porque de verdad me gustaron Habían unas que estaban súper caras pero en realidad no me gustaron No, es que ni siquiera para un consultorio se veían bien, estaban súper feas Por acá tengo las compritas que hice ayer, de verdad vienen hartas cosas Y me gasté un buen dinerito ahí porque no crean que todo es tan económico Acá están las bolsitas y ya les voy a empezar a mostrar todo lo que hay acá A ver, vamos a empezar con una de las cosas que no me convenció como que del todo Pero me gustó porque estaba súper grande O sea, no como que me súper encantó pero tampoco como que me disgusta demasiado Lo que me gusta es que es súper grande, es muy suavecito Yo tengo uno así pero es un color, un rosa más bajito Y aparte es un poquito más chiquito Pero después que me acordé que había comprado pues las persianas de ese color Y bueno, al menos como que va a salir y no creo que se vaya a ver como tan guiso Porque realmente la habitación está extremadamente elegante Por acá ya está como que realmente todo lo de la decoración y todavía está como en plástico Porque ya ahorita vamos a ir a poner todo Vean este espectáculo, vean esto tan lindo Esto es como un porta brochas en forma de unicornio Y de verdad está hermoso, me encantó demasiado Todas las cosas que me gustan Compré también estas brochitas que son como de lujo Realmente no creo que las vaya a usar porque no las veo así como que tan... No sé, no me imagino usándolas de verdad Se ven muy bonitas como para decorar más bien Son así como, no sé, como tipo cristal Y se me hace que se van a ver súper lindas Compré estos numeritos también Son el número 22 que es la fecha pues en la que nació mi hijita Emily Obviamente pues debo de meterle como sus pilas Porque si no pues no me va a alumbrar Más que odio, ¿no? Ay, vean esto me gustó demasiado Y es como un florerito obviamente Estas flores son más artificiales que yo No pongo nada así como que real porque Me van a morir marica, yo no tengo tiempo para andar viendo flores Pero vean esto tan lindo De verdad este tarrito está precioso Y me encantaron como los colores, como que todo Habían unas fucsias y mi mejor amiga me dijo que por qué no las tomaba Pero siento que ya todo se va a ver fucsia y realmente no me gusta Por acá está este elefantito Ahorita no van a poder ver bien como que del todo No es porque están todavía en esto Pero ahorita pues que ya las desenvuelva Y que las ponga en los lugares en donde pienso que van a quedar bien Pues las van a poder ver mejor Está súper hermoso Y en esta casa como que a todo el mundo les gustan los elefantes Esto es una piña y de verdad cuando la vi me súper encantó Me pareció divina La cogí en plateado porque siento que sale mucho con la habitación Y se ve así Me robaron pero no, obviamente no me robaron Simplemente se ve así porque como que la cosita esta de arriba está hacia adentro Esta es una decoración también súper linda Y acá arriba viene como una coronita que de verdad es espectacular Y viene como en tonos doraditos que me encanta demasiado Siento que en mi habitación ahorita todo es como muy blanco, rosadito Color plateado, color dorado O sea, siento que ya he madurado en muchos aspectos Por acá está este cojín Que no entiendo por qué lo compré Si ni siquiera todavía me han entregado la cama Pero bueno, siento que puedo poner como para decorar Y se va a ver súper lindo Miren lo que dice Y me parece que está precioso Y no me está gustando la iluminación de este video Ay, vean esto me encantó demasiado Siento que es como lo más niña Así como inmadura que tengo en mi nueva habitación Pero la verdad me encantó Y es un castillo, obviamente alumbra Pero me falta ponerle también pues sus pilas Esto me encantó Y cuando se le mostré a Emily Se puso súper contenta También compré estos tres forros Para poner pues en la cama Obviamente tengo que comprar como que el acolchado Y ya sé que lo quiero como en peluche Y quiero que sea rosado Como que todo es tan blanco Tan gris Y tan neutro Que siento que quiero dar como que ciertos toquecitos rosa En mi habitación Obviamente estos no van a ir como tal Como el día del room tour O sea, me tocaría como que primero esperar Y ver pues qué es lo que de verdad voy a poner en la cama Pero me falta lo más importante Que es la cama Pero no se me preocupen Que ya casi llegue a la cama Y en cuanto llegue a la cama Ya sale el video del room tour Esto obviamente pues son cojines Y de verdad me encantaron Son así de peluche Al que no le encantaron fue a Michael Dicen como que son muy bonitos Y pues a ojo Pero realmente no le gusta nada El pelo Nada que le pique Absolutamente nada Pero bueno Yo le dije que nada más era como por el video O algo así Pero mentira que yo lo voy a poner Bueno, de esos compré tres Acá está este cosito Que no sé por qué lo compré Pero sentí que se iba a ver bonito En alguna de esas repisas Y bueno, dice esto Y de verdad se me hizo súper lindo Ay, les voy a enseñar algo Que no sé por qué lo compré O sea, de verdad Cuando lo vi me encantó Aparte valía mil quinientos pesos Eso sí lo compré en Home Center Y cuando lo vi que costaba mil quinientos Y que era tan raro Y tan espectacular Dije pues yo lo quiero Y vean este vaso Les juro que cuando mi mejor amiga Y yo lo vimos Lo primero que hicimos Fue como meter el dedo A ver si era pues real Porque es que A ver que se ve muy real O sea, parece que estoy A chupando ahí cerveza Me súper encantó Y no sé si lo voy a poner En mi habitación Pero no creo que lo pongan En mi habitación Pues si se ve lindo Lo dejo Y si no Pues no Creo que lo de las compras Estuvo demasiado rápido Pero la verdad Es que siempre Eran estas cositas Y también me gasté Buen dinerito Ay, mami No crean que todo esto Es así Tan barato Y tan fácil Entonces nada Ya les enseñé Lo que compré Y ahora sí Nos vamos a mi habitación Para poner pues Todas las cositas En su lugar Bueno, por acá Está mi sobrina Bueno, les cuento Que por acá Está mi cuñado Y me está instalando Pues lo que son Las persianas Ahí solamente hay una Pero pues obviamente Son dos Tocó dos Porque mi ventana Es muy grande Y pues de esta Solo habían como En esa medida Entonces pues tocaba así Bueno pues Lo que voy a hacer Ahorita sí Es empezar a sacar Absolutamente todo De acá otra vez Porque lo metí Como fruta Pero bueno Voy a sacar todo Y empezar pues A desempacar Todo lo que son Las cerámicas Porque vean Todas están así Entonces Vamos a la obra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué Siento como que Esto casi no me gusta Y no me cuadra Pero bueno Algo así Está quedando Arriba me tocó Poner la placa De YouTube Porque en esto Como que no cabe Pero bueno Acá puse esta coronita Acá puse pues Estas brochitas Acá esto que dice Sofía Camila YouTube Las florecitas Y acá abajo Está esto No sé si así vaya a quedar Y si estos días Lo cambie O compre otras cosas Y me sienta más a gusto Pero por el momento Pues está quedando así Ay no sé Vean este otro El de acá Está así Y este es el que menos me gusta Siento que debo de comprar otras cosas Porque realmente No me llama para nada la atención No siento que se vea lindo Acá tal vez puedan ir más bien bolso O no sé Bueno en el próximo episodio Que ya es el room tour Lo van a poder ver Así que Relájense Ay no Y bueno Pues pues hasta aquí El video de hoy Hasta aquí El episodio De hoy De remodelando mi habitación Esto ha sido todo Un dolor de cabeza Pero bueno Ya en el próximo episodio Si ustedes van a poder ver El room tour completo Van a poder ver Absolutamente todo Y yo sé que les va a gustar Ahorita por el momento Estoy esperando Obviamente mi cama Que es una de las cosas Más importantes Y que por eso No podía hacer el room tour Pero bueno Ya en el próximo video Y cualquier cosa Que tenga que ver Con mi habitación Es obviamente Demostrando absolutamente Ya todo terminado Espero que este video Les haya gustado Si fue así No olviden regalarme un like Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Os amo con todo mi corazón Que tengan un bello día Y recuerden Que ustedes y yo Tenemos una cita Este miércoles Mua 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 Gracias.